¿Has escuchado antes la expresión de que alguien se sacó la rifa del tigre? ¿Qué queremos decir con eso? Pues no es muy frecuente que se rifen tigres, pero suponiendo que de veras alguien se haya sacado el premio de un tigre, que se haya vuelto propietario de este majestuoso felino, que es un animal exótico en peligro de extinción, que es un hermosísimo ejemplar de la naturaleza, que podría costarle millones en el mercado negro? Bueno, ya lo ganaste, felicidades, ya eres su propietario. Pero ahora tienes que alimentarlo con al menos 20 kilos de carne al día. Debes darle cuidados especializados y tener un lugar suficientemente grande y seguro para que el tigrito ahí se desenvuelva y para que sea tu mascota y tú uno seas su cena. Entonces ya entendemos lo que significa sacarse la rifa del tigre cuando pides algo, cuando te dan algo, pero que a la larga te sale mucho más costoso. Algo similar si por ejemplo sueñas con tener un auto deportivo de lujo y te lo ganas, entras a un sorteo y te vuelves el acreedor a ese premio. Oye, pero ese carro que te ganaste literalmente vale dos veces lo que vale tu casa. ¿Y dónde la vas a ir a meter en la vecindad del barrio más peligroso en la que vives? Si no ganas ni para ponerle gasolina, ni mucho menos para pagar sus impuestos, sus servicios, ahí sí que nuevamente te sacarías la rifa del tigre. O un ejemplo un poco más contundente, supongamos que aspiras llegar a un puesto mayor en tu trabajo, que ya por fin te nombren gerente, te nombren director, supervisor y ahora sí, seas tú el que mande a mucha gente, seas tú el que tome las decisiones, se tengan que dirigir a ti con respeto y claro que ganes mucho más que antes. Pero, ¿sabes? Suele pasar que cuando por fin llegas a eso que habías tanto pedido, te das cuenta de que no era tan fácil, te das cuenta que te faltan las aptitudes y los conocimientos para poder desempeñar ese puesto y muy tristemente tienes que aceptar que te remuevan de ahí por incompetente. Y qué vergüenza es tener que reconocerlo, porque muy fácilmente criticabas al que antes ocupaba ese puesto y tú jurabas que lo harías mejor. Pero ya te das cuenta de que no es lo mismo nada más criticar que hacer las cosas, ¿verdad? Por eso el orden de los factores sí importa, sobre todo a la hora de pedir. Y ten cuidado con lo que pides, porque por ejemplo, pides una oportunidad y cuando la tienes no la aprovechas. Pides que llegue un verdadero amigo o conocer al amor de tu vida. Y cuando llega, lo echas a perder con tu inmadurez y con tus actitudes. Pides que llegue más abundancia a tu vida, pero cuando llega, la administras mal, te corrompes con ella, entonces te vuelves indigno de aquello que tanto anhelabas. Por eso hay que pedir, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios hoy, hoy tenemos esa lectura que nos habla del comienzo del reinado de Salomón. Un rey que al ofrecer sacrificios al Señor, éste le dice, pídeme lo que quieras. Uy, ¿tú qué pedirías si Dios te hiciera la misma oferta? Lo que quieras. Dame una larga vida, dame poder para someter a mis enemigos, dame muchas riquezas, dame una casa en determinado fraccionamiento, dame, ven. Pero ¿sabes qué fue lo que pidió Salomón? Dijo el Señor, dame sabiduría, sabiduría para poder gobernar conforme a tu voluntad. Dame un corazón que te escuche para que así pueda hacer bien este reino que tú me has encomendado. Y esa oración fue realmente sabia, porque muchos quieren llegar a estar en el poder, pero una vez que están, pues ya no saben qué hacer con él y hacen un desastre. Y muchos se van de picada con ellos, porque quisieron estar en un puesto para el que no eran capaces. Pero si primero pides tener la sabiduría, la aptitud, la humildad para hacer algo bien con aquello que recibes, entonces sí pides en el orden correcto. Y esa oración agradó tanto al Señor que le concedió incluso más de lo que pedía. Bueno, ¿y tú? ¿En qué orden? ¿Y qué es lo que pides? No pidas algo que no vas a saber aprovechar, algo que va a hacerte daño o que vas a hacer daño a los demás cuando lo tengas. Pide primero la capacidad de administrarlo y de hacerlo bien, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.